El Plata, café cantante, cumple tres años desde su reapertura, claro, y para celebrarlo han querido hacer un videoclip. Los actores y actrices han salido a la calle y han invitado a todo el que ha querido a participar en esa grabación. El baile que han hecho es uno de los más representativos de esta institución de la ciudad, que abrió sus puertas en los 40 y que ahora celebra su cumpleaños. En unos momentos nos unimos a esa grabación. Nos vamos ahora de cumpleaños. Al del Plata, el café cantante de Zaragoza, toda una institución en la ciudad cumple tres años desde su reapertura y para celebrarlo han querido convertir a los ciudadanos en protagonistas. Hoy han grabado un vídeo en el que todo el que ha querido ha hecho sus pasos de baile. Felicidades y que cumplan muchos más. El Plata ha ampliado hoy su pequeño escenario y ha llegado hasta la calle. Lo primero, los ensayos. Los ciudadanos no han dudado en sumarse para celebrar el tercer cumpleaños. Aquí todos se sabían la coreografía de la canción más representativa del Plata. Sí, sí, me parece sencilla. Sí, sí, me lo he aprendido. Y voy a bailar las dos escenas que nos ha enseñado la chica. Y hoy a mí estas cosas como que me van, me ponen y por eso estoy aquí. Pues por acompañar a Fátima y a todos los artistas de aquí del Plata y porque me gusta este tema. El café cantante zaragozano reabrió sus puertas hace tres años. Muchos artistas y sobre todo mucho trabajo es lo que se esconde detrás de todo este tiempo. Por eso hoy han querido hacer este videoclip. Hay muchas imágenes del pasado del Plata y con esto vamos a contribuir que haya un archivo histórico con imágenes, porque hay muchas artistas de las que no se tienen imágenes, artistas excelentes. Entonces con esto se conservarán datos y momentos. Y el resultado final ha sido este.